Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, prensa que nos acompaña y a toda la gente que nos hace favor de seguir en las redes sociales. El día de hoy estamos a punto de dar un paso trascendental en materia de salud, con la creación de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Quintana Roo. De aprobarse el día de hoy el dictamen, pondremos fin a 20 años de rezago legislativo. La décimo quinta legislatura le da la cara a los ciudadanos quintanarruenses, creando mecanismos alternativos de resolución de conflictos para mejorar los servicios médicos. Algo que ocho legislaturas anteriores no se han animado a hacer. Ya se ha ignorado el tema, rechazado iniciativas o enviándolas a archivo muerto. Quiero agradecer a todos los diputados que participaron en las varias reuniones de comisiones y en especial al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, que preside la Comisión de Justicia y que desde el día que su servidora presentó la iniciativa de arbitraje médico a esta décimo quinta legislatura, ha demostrado su compromiso con el tema y colaboró a enriquecer la propuesta para que hoy se haga una realidad. De ahora en más, los quintanarruenses que vean violado su derecho a la salud ante un caso de negligencia o de negación de un servicio médico, ya contarán con una dependencia autónoma que podrá asesorarlos, que podrá asistirlos y a defender la salud de manera gratuita. La Comisión de Arbitraje Médico va a contribuir para que el Estado cuente con servicios de salud que obren con responsabilidad, profesionalismo y mejor calidad en la atención médica. Sin duda, con mejores servicios de salud podremos detonar al Estado de Quintana Roo, no sólo como el destino de sol y playas paradisiacas que tenemos. Estoy convencida que muy pronto podremos competir con otros destinos respecto al turismo médico o turismo de bienestar, turismo wellness. Juntos trabajamos por una cultura más saludable, con mejor calidad de vida para todos, sin distinciones, sin discriminación, porque todos merecemos la mejor atención médica y los cuidados necesarios para contar con bienestar físico y mental. Muchas gracias.